Recibimos una amenaza de bomba y tuvimos que evacuar la escuela. ¿Cómo fue? ¿Telefónica esa amenaza? No, vino la policía y la policía nos dio aviso. Evidentemente la amenaza fue al 911 de la policía. Alguien llamó al 911. Exactamente, sí. Evidentemente. Depende de las edades, a los más pequeños se les dijo que teníamos que salir porque la policía iba a revisar la escuela, a los más grandes se les explicó la situación. La brigada de explosivos llegó hace 10 minutos y está revisando la escuela. La amenaza fue simplemente, y lo decimos entre comillas, que había una bomba aquí y no dio detalle más nada. No, no nos dieron ningún otro detalle. Llegó la policía y nos dio aviso y bueno, dimos inicio a protocolo para evacuar. ¿Es época de parciales, es época de pruebas aquí? No, nosotros no estamos con exámenes, no es época de exámenes en nuestro colegio por lo menos. Así que no, estamos desconcertados, la verdad. ¿Cuántos chicos tuvieron que evacuar aproximadamente? 600 aproximadamente. Por hoy la jornada está suspendida, mañana y tarde. Por el momento, no somos solo turno mañana, dimos aviso a las familias que como no sabemos cuánto lleva el procedimiento de brigada de explosivos, si pudieran retirar a los alumnos. ¿Se había ocurrido esto anteriormente aquí? Este año no hemos, es la primera vez que nos pasa.